En el 1959, yo era un funcionario del gobierno revolucionario. Yo, como la mayoría del pueblo de Cuba y mucha gente en el mundo, pensamos que aquel torrente de justicia, de respeto a la dignidad del hombre que Castro prometía, era una realidad. Pronto, me di cuenta, como muchos cubanos, de que Castro era un farsante y que no hizo nada más que sustituir una dictadura que él había combatido por su propia dictadura. Como yo no era comunista, en algunas ocasiones en el Ministerio de Comunicaciones, pues dije que yo no era comunista. Y un día llegaron a mi buro con un letrero que decía, si Fidel es comunista, que me pongan en la lista que estoy de acuerdo con él. Yo dije, no me pongan eso en mi mesa. Me preguntaron, ¿tú no estás de acuerdo con Fidel? Y mi respuesta fue, si es comunista, no. Por esa razón, una madrugada, el 28 de diciembre del 60, fui arrestado en mi casa. No me ocuparon armas, explosivos, documentos, nada que me señalara como un posible conspirador. Sin embargo, los oficiales de la policía política me dijeron eso mismo. No te hemos ocupado nada, pero estamos convencidos de que tú eres un enemigo potencial de la revolución. Y por esa razón me condenaron a 30 años de cárcel. En la prisión de Isla de Pino, yo conocí a mi esposa actual, a Marta, porque su papá era mi compañero de celda, y en una de esas visitas nos conocimos. Marta fue fundamental para lo que soy hoy y para mi libertad. Marta es una Penélope real, la Penélope de la mitología, esposa de Ulises. Entonces, Penélope esperó por él 20 años en su casa tejiendo. Marta esperó casi 22 años, pero no tejiendo, sino que fue por todo el mundo de puerta en puerta y logró, con una campaña internacional, que el presidente de Francia, François Michoan, lograra mi libertad en una conversación con Fidel Castro. El amor de Marta fue una de las fuerzas gracias a las cuales yo pude resistir. No es lo mismo esperar cuando sabes que alguien te espera, que esperar sin saber que no te espera nadie. He recibido decenas de reconocimientos, premios con decoraciones, medallas. Para mí la más importante ha sido la medalla presidencial del ciudadano que me la concedió el presidente Ronald Reagan por el éxito de mi gestión en Naciones Unidas, donde logré que Cuba fuera condenada como un país violador de los derechos humanos. ¡Gracias!